pero es ingeniero químico, director y fundador de Econométrica. Nos referimos a que hoy vamos a conocer el primer sueldo de Henkel García. Henkel García con nosotros. Henkel, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Te comentaba, tenía más de dos años sin pisar un estudio de radio y hay que como que desempolvarse otras cosas. Y lo de la pandemia realmente ha sido muy duro. Y bueno, qué bueno que se esté retomando esto. La semana pasada tuve la oportunidad también de viajar a dar una charla, cosa que también tenía bastante tiempo que no hacía. Y palpar la realidad del país de cara a cara es mucho más útil. Otra cosa que debería confesar. Yo soy oyente de este programa, sobre todo porque yo hago transporte de mis hijas en la mañana. Por eso que no puedo estar con mayor frecuencia. Este horario me viene perfecto porque ya la he dejado. Y es eso, soy oyente. Y esta sección me parecía como de memoria histórica. Y no puede ser que estemos tan viejos así como para que yo esté aquí echando cuentos de lo que fue mi primer sueldo. Pero cuando uno tiene que asumir su realidad... Pero acabas de decir que viste Top Gun. Y además cuando la comparas con la original, ya ahí hay cierta edad. Obvio. Es más, somos la generación que ronda los 100 kilos. Sí. El doble de la edad. Bueno, pero cosas que pasan, hay que asumirlo con dignidad. De aquí en adelante... Con dignidad y con un buen endocrinólogo. Bueno, y con esa frase que la juventud va por dentro. Ah, sí. Pero la mía está engordando tremendamente. Está creciendo. Y es cuestión del metabolismo. Porque uno come más o menos, o menos de lo que comía antes. Claro, yo hace cinco años paraba los dulces una semana y el refresco. Y cuatro kilos en una semana. Ahora ni entrenando. Siento que engordo con la lechuga. Es un tema, ¿no? Pero chévere. Me gusta porque esta sección hace como un repaso histórico. Y en mi caso financiero, creo que vamos a comentar algunas cosas interesantes. Ojo, yo sé que el ánimo de la entrevista es bien relax. Pero yo me voy por el lado técnico porque yo cogeo por esa pata. No, y vamos a ver, a través de esta conversación, creo que vamos a ver cuándo nace en Tilo el manejo de las finanzas. Porque decía yo en la introducción, eres ingeniero químico. Entonces es un buen punto de partida. O sea, no siendo economista, ¿de dónde viene ese gusto? Por la economía, por las finanzas. ¿Cuándo? Justo cuando yo estoy en ingeniería. Mi papá tenía una empresa de ingeniería y de mantenimiento de equipos de vapor. Y era como que lo que uno se trazaba. Aquí también tengo que citar algo que no sé si existe ahorita. Yo cuando me gradué tenía 16 años. Y a los 16 años saber con especificidad qué es lo que quieres en la vida no aplica. Entiendo que en otros colegios salen a los 18, que creo que es una edad un poco más madura. Yo salí a los 16 y me fui a estudiar ingeniería en la Simón Bolívar. Cuando me gradué, ya teniendo como el plan de vida profesional ya cantado, ir a trabajar con mi papá, sí decido hacer un curso que era un programa de gerencia para ingenieros que tenía el IESA. Entonces yo lo hago y cuando empecé a ver macroeconomía, microeconomía, finanzas, yo dije, creo que aquí es la cosa. Y estaba recién graduado en ese momento. Era 96, 97, ya hace un buen tiempo. Y de allí empieza mi pasión por las finanzas. Y que la gente no sabe que en esos primeros años, cuando trabajaba con mi papá, mi otra labor era prepararme en economía y finanzas. O sea, yo, buena parte de mis conocimientos de economía y finanzas fueron de autodidacta. Por eso es que a las personas que se preparan por sí mismas las apoyo. Y es más, las animo a que lo hagan porque, y más en el mundo de hoy, o sea, el internet cuando yo era recién graduado no era lo que es ahora. Y aún con sus limitaciones me permitió realmente poder formarme, que después lo formalicé también haciendo el MBA. Pero el MBA me da algo de gracia porque había cosas que la estaba viendo y que ya yo las sabía de manera autodidacta. O sea, pero por allí fue, ¿no? Pero yo quería echar más atrás porque, y aquí recordar, y aprovechando que estás tú, que somos de la misma generación, el primer ingreso que tiene uno, o lo que tuvieron muchos de los que escuchan, que están, además que el target del emisor es precisamente a esta edad, son las mesadas. Claro. Las mesadas es como el primer ingreso que tiene uno. Y recuerdo que nos daban un fuerte. A mí me daban un fuerte al día. Sí. Para comer en el colegio. Hay gente que de repente no sabe cómo es un fuerte. Cinco. Grandote. Y también quería contarles a las personas que quizás no lo sepan, aquí un cachito de jamón se compraba con monedas, ¿no? Con billetes. O sea, hay toda una generación que piensa... Yo comía en los tres recreos con cinco bolívares. Exactamente. Cinco bolívares era más que suficiente. Imagínate el poder de compra que tenía un billete de cien, que le decían el marrón o la tabla. Después vino la orquídea y demás billetes porque otra de las particularidades que tenemos nosotros como generación, que el comienzo de nuestra infancia lo vivimos con una estabilidad monetaria y después a partir de los 10, 12 años, lo que vino en Venezuela fue realmente un periodo de alta inflación. Nosotros crecimos... Ojo, y esto no estamos hablando de, ¿sabes? No, no, no estamos hablando de multimillonarios. Estamos hablando, en mi caso, de una familia de clase media, absolutamente clase media. Me daban ese fuerte, esos cinco bolívares al día. Y yo tenía capacidad de ahorro. O sea, yo crecí entendiendo que había posibilidades de ahorrar. ¿Cuándo sientes que lo perdimos como sociedad? Que el ahorro dejó de ser una posibilidad para la inmensa mayoría. Después de los 80, ya. De hecho, el venezolano empieza a ahorrar... Después del viernes negro, 83, por ahí. Sí, el último año en la que Venezuela tuvo una inflación de un solo dígito fue en 1984. Por eso que coincide. El problema que tiene nuestra generación, entre otros tantos, es que no tenemos una referencia estable en el tiempo. Cuando me invitaron para la sección, empecé a recordar. Y tener un recuerdo numérico es imposible, porque personas, cuando le dicen que en el 60, 70, se acuerda, sí, mi primer sueldo fue en 1.500 bolívares. En el caso de nosotros, no, porque nosotros no tenemos una referencia estable en el tiempo, pero a partir de los 90 se volvió realmente una locura. Y sucedió un fenómeno, Román, que esta generación lo vive, que ojalá las próximas, los chamos que están acá, no la vivan. Para nosotros, tener un nivel de vida superior al de nuestros padres era prácticamente imposible como profesional. Prácticamente imposible. O sea, cuando ves el grueso, ninguno pudo o muy pocos pudieron superar lo que hicieron sus padres. Claro, nuestros papás estuvieron en esa época. Por la vía de gas. Exactamente. Legal y honesta. Legal y honesta. Ese es un buen punto. Porque buena parte de la emigración tiene que ver con que la gente, ok, yo me gradúo, pero con este salario realmente no va a llegar muy lejos. Y parte, mi caso debe ser el mismo tuyo, de los que se graduaron con nosotros, prácticamente el 80 o 90% está fuera. Y precisamente porque vieron, mira, como profesional, aquí no hay vida. Bueno, nosotros decidimos quedarnos y yo te digo, yo no me arrepiento nunca. Yo me reuní, estuve la semana pasada en Miami, por razones personales y de trabajo también. Y me reuní con un gran amigo mío, poco mayor que yo, no mucho mayor que yo. Él ya tiene hijos graduados. De hecho, me habló de su hijo, de los dos, pero me habló de su hijo graduado con máster e incluso está terminando el doctorado. Bueno, ese muchacho de veintipocos años, veinticinco años, creo recordar, ya tiene un sueldo asegurado de 130 mil dólares al año. Exactamente. ¿Cuándo y dónde? Exactamente. Y esas son las posibilidades que, bueno, te está brindando. Y esas son las posibilidades que vieron los que estaban acá. Muchos se fueron a estudiar. Estaba la gran mariscal de Ayacucho todavía funcionando. Claro, claro. Y se fueron a estudiar y se quedaron allá. Pero específicamente el primer sueldo para que la gente... El formal, digamos. Claro, yo trabajo con mi papá y estaba haciendo el ejercicio de recordarme cuánto era el equivalente a dólares de hoy. Y ese primer sueldo era equivalente a algo de 700 mil dólares. ¿A cuánto? Entre 700 y mil dólares. Entre 700 y mil dólares. Poder de compra de hoy. Wow. Que no era tampoco una empresa familiar. Mi papá era de, que se lo agradezco, de inculcarme que las cosas requieren esfuerzo. O sea, nunca me la puso fácil y eso me parece que es súper valioso como enseñanza de vida. Pero ese sueldo que los que escuchan acá dicen, no puede ser que ese era tu primer sueldo. Y estamos hablando de una generación de que ya se sentía que, ojo, con ese sueldo ya no te alcanzabas para comprarte una vivienda como similar a la que tenían tus padres. Y allí era ya bastante difícil la cosa. Pero ese sueldo me permitió, por ejemplo, ahorrar durante dos años y me fui a estudiar inglés a Estados Unidos cuatro meses. ¿Tú? Solamente con mis ahorros, sí. Yo ahorré, ahorré, decidí porque tenía una preparación de gramática quizás algo fuerte acá y quería ir a practicar allá. Y ahorré y me fui, me fui a Washington D.C., una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Una ciudad súper cosmopolita y culturalmente riquísima. Y bueno, después volví y claro, ya después viene una época muy dura. Viene la época de auge del chavismo donde mucha gente hizo plata. Algo permió a lo largo de toda la economía. Y después viene esta debacle que nos toca en lo que debería ser la época más productiva de nuestra vida. Nuestra edad productiva, exactamente. Y claro, estando acá, uno no se puede quejar, ¿no? Porque en términos relativos yo no me puedo quejar. Pero si ves alrededor y lo que, bueno, el viaje que te dije fue a Ciudad Ojeda. Ver una ciudad con esa sensación de que alguna vez fue algo y ahora ves lo que ves, y sobre todo en el occidente del país que está muy golpeado, es muy duro. Es muy duro y es como la sensación de todos. Pero aquí, y atándolo a nuestra labor ciudadana, los países pasan por ciclos. Y este, en algún momento, este ciclo de depresión, tanto emocional como económica, va a terminar. Y después yo pensando, lo que yo viví, que era muy difícil superar a mis padres, o que requería unas condiciones extraordinarias para superar a mis padres en términos profesionales, logros económicos. Entonces, quizás esta generación la tiene distinta, porque parten, estamos partiendo de un punto tan bajo, que muchos de los chamos, si hacemos las cosas bien como ciudadanos, si logremos sacar al país de esta postración, vamos a ver una generación que va a vivir mejor que sus padres. Y va a vivir, con el favor de Dios, un ciclo virtuoso de crecimiento, que, bueno, ya no serán las experiencias que nosotros estamos relatando, sino totalmente lo contrario. Oye, mi papá con tantos sacrificios, y bueno, yo lo pude superar. Ojalá. Y ojalá. Por tus hijas, por las mías. Claro, por todos. Y Venezuela tiene, tiene potencial. Ayer estábamos hablando en un grupo de discusión de una frase que se dijo en algún momento, Venezuela estaba condenada al éxito. Esas frases, ojo, nos tuvimos condenados. Eso se dijo en los 80, en los 90, y bueno, lo que vivimos ya es claro. Mi mensaje es que ni lo uno ni lo otro. No estamos condenados ni al fracaso ni al éxito. Estamos condenados a obtener lo que nosotros nos esforzamos. No me gusta la palabra, pero estamos condenados al trabajo. Exactamente. Tú y yo tenemos que trabajar, no importa el color del gobierno. No importa si importa, pero independientemente, corrijo, independientemente del color del gobierno, tú y yo tenemos que trabajar. Creo que son las grandes enseñanzas de todo este periodo que ha sido tan duro, tan traumático, que el venezolano empezó a ver a sí mismo y a empezar a ver qué es lo que puede hacer en una situación que está dada, que no la pedimos, que está allí. Y ese cambio, que ojalá se estudie como fenómeno social, va a ser relevante para la Venezuela que viene. O sea, eso del locus externo, cambiar al locus interno, el ver a comunidades que se organizan y empiezan a solucionar problemas para poder vivir mejor, el quizás deslindarse un poco de la realidad política y, bueno, vamos, ¿qué podemos hacer? Yo creo que nosotros nos podemos deslindar, no solamente de la labor política o del acontecer político, sino principalmente de nuestra labor como ciudadanos. Yo creo que podemos ser unas personas que buscan su desarrollo interno, alcanzar lo máximo posible en medio de las condiciones y a la vez también tener una labor ciudadana que esa labor ciudadana empiece a ser un contrapeso al gran poder que tiene el Estado y empezar a forjar, a pensar los cambios que necesitamos para esa Venezuela que caiga en ese ciclo virtuoso de crecimiento. Genkel García, con nosotros, ahora mencionaste a Washington, sé que corres y corres de hace tiempo. ¿Empezaste a correr en Washington? Porque es una ciudad deliciosa, entre otras cosas, para correr. No, bueno, yo jugué fútbol toda mi vida y fueron en las carreras acá, en las carreras acá de 10 kilómetros y no he corrido afuera nunca, siempre he querido correr algo. Ya a esta edad y con las rodillas que uno tiene, yo corrí dos medios maratones, dos de la CAF, y en el segundo dije, yo creo que ya cumplí este check mark, ya lo tengo, sigo corriendo, quiero volver a correr 10 kilómetros, pero no, sí corrí en Washington, pero no hay ninguna carrera formal. Es muy rico correr allí, es muy rico. Además, las distancias obligan a correr, o corres o taxi o Uber, ¿no? Sí, pero es una ciudad que está muy bien comunicada por metro. De hecho, es de las pocas que tú llegas con tu maleta al aeropuerto, si llegas al Kennedy, llegas con tu maleta y te vas al hotel en metro. Es una ciudad súper chava. Fuera de la ingeniería y obviamente después vinculado a la economía, a las finanzas, algún trabajo que pueda ser una curiosidad, puede haber sido un oficio, puede ser demandadero para la casa, algo que recuerdes. No, hay una experiencia de muy chamo, que fue mi primer ingreso extra, ¿no? Y estaba en el colegio. Yo siempre he sido muy previsivo y en el colegio los exámenes se hacían unas hojas especiales, unos blogs que tenían el sello del colegio. Entonces, como yo soy previsivo, yo como decía a mi papá, mira papá, déjame comprarme el blog completo, porque ya tengo eso en el mural y no tengo que estar preocupándome, está comprando hojas letales. Algunos de mis compañeros vieron eso y muchos no tenían hojas de exámenes a la hora del examen. Entonces ahí empezó, empezó una labor comercial que yo pensaba que iba a tener mucho más éxito en mi vida y no fue así. No, fue un emprendimiento tan... Pero agarraba y claro, ese sentimiento, te sentías algo mal en mi caso, me hizo sentir, pero después, oye... La hoja de examen en mi tiempo costaba un bolívar. Sí, exacto. Y el blog le podías sacar como el doble al precio que se vendía allí. Y además que... Usurero, el usurero. No, era la necesidad de la gente. Y ojo, el precio lo ponían los demás. Que era lo... Ajá, dime, ¿cuánto me das? Y la gente te ofrecía y eso se nos vendía. ¡Qué divertido! Y bueno, eso fue como mi primer ingreso. Y te repito, yo pensaba que eso iba a ser el inicio de una carrera comercial exitosísima, pero no fue. ¡Qué! ¡No, no! Ya salió el término bachaquero por acá. Pero ojo, cumplía una función en ese momento. Mira, el típico error, Henkel, que se comete en las finanzas personales. ¿Qué puedo estar cometiendo yo, mis productores, la persona que nos escucha en la calle? Cuando yo comencé, una de las áreas que yo me quería especializar era precisamente en las finanzas personales. En un ambiente inflacionario, los consejos que pueden dar son muy pocos. Nada, nada. Mira, te lo tenía, incluso lo voy a adelantar porque tenía como gran reflexión final para poner sobre la mesa, que es muy difícil hablar de economía, de finanzas personales, en un entorno que para la inmensa mayoría es tan hostil. En un entorno de bajos ingresos, de inflación, de alto costo de la vida, de una enorme inversión en comida, porque en eso se va el grueso de los ingresos de la inmensa mayoría, y una casi nula capacidad de ahorro. Entonces, ¿qué consejo dar? ¿Cómo? Sí, pero ahora que esto es algo que ni tú ni yo vivimos, es algo totalmente inédito en Venezuela, este fenómeno de la dolarización te abre ciertas puertas y cambia un poco la dinámica. El mejor consejo, más allá de hacer un presupuesto, porque hacer un presupuesto, sí, vamos a hacer presupuesto este mes, en la práctica, nosotros somos seres humanos, no lo vamos a hacer. Lo que sí puedes hacer es hacer un seguimiento de tus gastos. Y ahora que está dolarizado, tú puedes hacer ese seguimiento de gastos dolarizados. ¿En qué estás gastando? Tienes una maravilla, algo tan sencillo como una paginita en Excel. Sencillito. Google Keep, Apple tiene su broma de notas, donde tú quieras. Hoy hay herramientas suficientes como para hacer esa estimación, anotar en qué gastas. Porque cuando revises, oye, estoy gastando mucho en esto. Entonces, sin ser tan riguroso, puedes hacer cambios que te puedan beneficiar en tus finanzas personales. Y ahora, que, o sea, con el favor de Dios, repito, no depende de nosotros, si la economía empieza, o cuando se empieza a recuperar, si ya empezó o no empezó, si es más vigorosa. Que todos acusemos recibo de la mejora. O sea, que eso va a pasar en algún momento. No sé cuándo, pero eso va a pasar. Entonces, ya haciendo ese seguimiento, entonces ya empezar a, oye, yo esto lo puedo dedicar a ahorrar. Y después ahorrar a invertir. Porque otra cosa, invertir a largo plazo en instrumentos que estén ahí ponderados bien por riesgo y por edad también. Ya nosotros tenemos que exponernos menos al riesgo que un chamo de 20 años. Un chamo de 20 años se puede exponer más al riesgo que nosotros. A medida que nos hacemos a los 70, tenemos que hacer nuestro portafolio inmersión lo menos volátil posible. Pero esa posibilidad ya se está dando. Porque hay gente que ya ahorra un poquito menos. Tengo 10 dólares ahí, 20 dólares allí. Y después que lo utilice... Lo guardo para Porsia. De la mejor manera. Eso es algo que no teníamos. Y que hoy por hoy ya lo estamos retomando. Y eso, el mejor consejo que yo les pudiese dar y yo creo que casi el único es hacer seguimiento en lo que están gastando. ¿Qué sentiste cuando viste a Tom Cruise en Top Gun? Oye, que la vida de los 60 no luce tan mal, ¿no? Si eres Tom Cruise. Pero tú sabes que el perfeccionismo de Tom Cruise es una cosa ya que todo el mundo lo admira. Porque realmente... Él mismo piloteaba los aviones. Sí, sí, sí. Y de hecho instruyó al resto de los actores para que hicieran lo propio. Para que pudieran volar también los aviones F-18. Para lograr una película de esa calidad... Y batiendo todos los récords, ¿sabes? Como están batiendo. Sí, yo te digo... Yo sé que tiene sus críticos. Yo te comentaba que ese intercambio entre generacional... Bueno, que lo vean los mismos actores. La trama es muy parecida a la primera. Cámbiame el bolígol de playa por el balón de fielo americano. Sí, sí. Y la moto. Pero esa... Y ver a gente joven viendo la película con el mismo entusiasmo que lo podemos ver nosotros, es chévere porque son generaciones unidas por una película. Y te comentaba que la nueva Jurassic Park viene por la misma, donde los actores viejos van a estar en esta última versión de la película. Y nada, a mí me gusta. Quizás cinematográficamente, como críticos, bueno, tienen su falencia, una trama débil, lo que quieras, pero a este punto es entretenimiento. Claro, apelas a la nostalgia. Y está muy bien lograda. Los efectos son tremendos. Hay cosas que no son efectos que también son extraordinarias. Música... Realmente hubo una película muy bien lograda. Y el domingo, la verbena del Colegio San Ignacio. Y el domingo, la verbena del Colegio San Ignacio. De nuevo presencial. Gracias Henkel por habernos acompañado. Qué gustazo tenerte acá. Un gusto, Román. Y bueno, si el hora lo permite, por ahí nos veremos. Seguro. Me voy a automitar para la rocola. Prometo. Prometo que en esa vamos a hablar de... Porque va a ser... Lo estaba viendo. Vamos a... Yo creo que atar la rocola con los conciertos que antes se hacían. Sí, genial. Unos cuantos. Y recordar eso. Ese día, cuando la hagamos, yo me traigo una caja que tengo de entradas en algunos casos o de cortesías de VIP. Pero yo tengo la de Gonzalo Rosas ahí. No tengo todas, pero tengo la de Gonzalo. Sí, sí, la guardé. Yo la traigo y lo hacemos en el live. Gracias Henkel. Henkel García, con nosotros Henkel, es analista financiero, envía en finanzas, ingeniero químico, director y fundador de Econométrica. Me permito compartir con ustedes...